Que, según hemos leído, la vicepresidencia que debería ocuparse de las residencias de tercera edad parece ser que ahora ha decidido ocuparse de otras cosas. Pero, mire, lo que estamos viendo en España, lamentablemente, es una inmensa partida de ajedrez o una mala serie de televisión por capítulo. Y parece que continúa. Bueno, pues es preocupante esta visceralización de la vida pública y esta radicalización de la vida pública. No sé si está confirmada la noticia o no. Yo creo que es mejor esperar por la tarde para ver y confirmar esta crisis del gobierno central. Tres mociones de censura investigadas por el gobierno de España en la misma mañana. Y ahora, según ustedes informan, me parece ser que el vicepresidente, el segundo del gobierno y uno de los líderes de Podemos abandonan el gobierno. No sé si de forma unilateral o porque le he invitado al presidente a abandonar el gobierno. Y parece ser que hay que tensionar todavía más la vida política de la Comunidad Autónoma de Madrid. En fin, yo creo que esto es la antipolítica. Me parece que en momentos de epidemia, estado de alarma, toque de queda, lo que debemos es dar estabilidad a las instituciones y no movernos en este mar lleno de inestabilidades, de frivolidades y de improvisaciones. ¿Y qué le parece a Yolanda Díaz como vicepresidenta del gobierno? Eso ya está confirmado también. Lo propone en el vídeo de Pablo Iglesias. Ah, bueno, ahora las propuestas se hacen por vídeo y comprometen al presidente del gobierno. No lo sé. Lo que le puedo asegurar es que, por mí, que no quede. ¿Y qué lectura electoral cree que va a tener la decisión de Pablo Iglesias? ¿O qué resultado en la Comunidad? Vamos a ver, todo parece indicar que este jueguecito de ajedrez con el que confunden los dirigentes de nuestro país a 47 millones de ciudadanos o esta serie televisiva en la que el objetivo es buscar un titular cada día y si es un titular muy llamativo, entonces digamos que los episodios continuarán. Ahora más que nunca en Madrid hay una posibilidad para que no gobierne el populismo en sentido estricto, el populismo en las más continuas e intensas de sus esencias, junto con un socialismo a la deriva. Y ahora más que nunca los ciudadanos tienen la oportunidad de impedir. ¡Gracias!